Los dos inspectores del IRS que aseguran que el gobierno de Biden interfirió en la investigación a su hijo Hunter, declararon no ante uno, sino ante tres comisiones de la Cámara de Representantes en Washington. Demócratas y republicanos hablan sobre la equidad de la justicia y no se ponen de acuerdo. Así que vamos a discutirlo abiertamente. Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a fondo. Muy bien, para entender qué está sucediendo, el tema se vuelve complejo. Hemos citado al doctor Manny Vázquez, que es abogado criminalista. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Mi gusto es mío. A ver, ¿qué sucede con este tipo de paneles congresionales? ¿Son el preludio de algo que podría después llegar a los tribunales, al mundo criminal, a la justicia criminal? No, no creo, porque los encargados de la justicia es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y está bajo la dirección de gente de los demócratas, de la administración de Biden. Lo que pueden hacer en estos comités, como los republicanos ganaron la mayoría hace dos años, empezaron a investigar todas estas cosas que no son claras de lo que han hecho las familias Biden. Y lo que pueden hacer, si siguen investigando, si siguen sacando los trapos sucios de estas familias, pueden referirle, pueden hacer un referral al Departamento de Justicia para que ellos actúen si hay causas criminales o no en contra del presidente o lo que sea. Bueno, el hijo de Biden, esta investigación, acuérdate, empezó en el año 2018 y son cinco años y lo que dicen estos inspectores, los whistleblowers, los informantes estos del IRS, es que a ellos se les impidieron actuar como tienen que actuar, como son las pautas de la agencia para investigar casos criminales, que le impidieron hablar con gente, que le impidieron hacer preguntas y todos los que le impidieron eso son los fiscales, los Departamentos de Justicia y el FBI. Acuérdate que el IRS es separado del Departamento de Justicia y el que hace las acusaciones criminales es el Departamento de Justicia, el que aprueba. Yo le propongo escuchar precisamente a Byron Donalds, que es uno de estos inspectores del IRE, que habla de cuánto dinero descubrió que venía supuestamente de Ucrania, de Rumanía, de China es la pregunta que le hacen y precisamente se refiere a este tipo de interferencias. Veamos. Durante tu investigación, ¿cuánto dinero de Ucrania, de China, de Rumanía y de China? Si te holdan un segundo, me referencia. $17.3 millones aproximadamente. Ok, so $17.3 millones de euros en tu investigación. Y tú y Mr. Shapely, tú son los guys que investigan criminal tax evasion en un internacional scale, ¿está correcto? That is correct. Ok, a question for the chairman. Mr. Chairman, through the investigation of the Oversight Committee, about how much money have we seen come from Ukraine, Romania, and China? Over $10 million. Ok, so we have two separate investigations. One done by the investigative branch of the IRS that is charged with doing these types of investigations. These are the people you want doing them. And an independent investigation by the Oversight Committee. And we're coming up with the same amount of money, give or take a couple million, going through the same person in Hunter Biden. And his investigation is slow walked. And we're supposed to sit here and think that Joe Biden knows nothing? I think for the record, Mr. Chairman, that the relevant committee needs to have questions for Leslie Wolf, the AUSA of Delaware, for David Weiss, the Attorney General of Delaware, for Elisa Monaco, who is the Deputy Attorney General, and for Merrick Garland himself, the Attorney General of the United States. Because if this action is allowed to occur, and investigations are slow walked with this level of detail, this ain't Donald Trump, y'all. These are facts. I yield back. Congresista de aquí, de la Florida, ¿no? Entonces, yo creo que coincide con lo que usted dice. Lo que están tratando de determinar es si hubo una interferencia en la investigación, que trataron de pararla intencionalmente. Aparentemente, según los agentes del AUS, los inspectores, hubo interferencia. Hubo, porque ellos, sobre todo, uno de ellos habló con el fiscal de Delaware, que a propósito es uno nombrado por Trump, y lo dejaron ahí para seguir la investigación de Hunter Biden. Él le decía, me hace falta hacer eso, entonces él le decía que no podía hacer eso, que no podía hacer ciertas cosas que son normales en una investigación criminal. Normales, un policía, tú le dices, bueno, esto pasó. Entonces, el policía va a ir a investigar desde la A a la Z, qué es lo que pasó. A esta gente no los dejaron. Le impidieron el curso normal de la investigación. Y esto es grave, porque se ve que hay un, como se llama, un estándar doble. Está la familia criminal. Yo le llamo la familia criminal Biden, porque todos son unos corruptos. Y eso, tú sabes cuánto, el dinero, cómo se repartía. Este Hunter Biden creó no sé cuántas compañías individuales, y cada una de ellas le pagaba al tío, le pagaba a la cuñada, le pagaba al sobrino, y se dividían así el dinero que recibía él de Rumanía, de Ucrania y de China. Porque este tipo, Hunter Biden, en lo de Burisma, a él le pagaban una fortuna, y nunca tuvo nada que ver con la industria petrolera. Y no hizo nada. Lo que sí era, le pagaban para abrir puertas, para influencias con el padre, cuando era vicepresidente, y después cuando fue presidente. Por eso, es como una mafia. Una mafia. Es lo que están tratando de dilucidar, si es así o no es así. De hecho, uno de estos miembros de la IARES es demócrata, es gay. Cosa que no debería tener ninguna importancia, pero él parece que se sintió que sí la tenía, que alguien incluso le dijo que él tenía más credibilidad porque era demócrata y porque era gay. Entonces, él se defiende porque dice que no, que el republicano que esté declarando, pues deberían tener la misma credibilidad. Vamos a ver cómo lo explicó, porque es un poco enredado. Joe Ziegler. De todas maneras, con la polarización que hay para un demócrata debe ser complicado, debe tener muchas presiones de declarar lo que está declarando. Lo que él dijo, no, yo tengo que hacer lo que es correcto, lo que es la ley, lo que he aprendido todos estos años. No tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con orientación sexual, no tiene nada que ver con eso. O es correcto o no es correcto. A ver, por ejemplo, algunos datos que estuvimos en el programa de radio comentando, el de Gary Chapley, que es uno de los denunciantes, trabajó 14 años como agente especial del IRS para investigaciones criminales. Actualmente dirige un equipo de 12 agentes en el Departamento de Delitos Internacionales del IRS. El lunes, la Comisión de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara entrevistó también al ex agente especial del FBI, que estuvo a cargo de la investigación de Hunter Biden, que confirmó algunas de las declaraciones de Chapley y que también le costó mucho trabajo poder llegar acá. El problema es ese, ¿no? ¿Usted cree que si no hubiesen los republicanos ganado la mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja, no estaríamos ahora...? No, eso estaría enterrado. Es más, los medios de comunicación, las cadenas grandes, no le dan ningún tiempo a estas vistas que pasaron hoy. Mínimo. Ni los Trump. ¿Lo transmitieron en vivo las de Trump? No. Las de Trump sí. Pero las de hoy no. ¿Pero por qué? Porque son demócratas, son progresistas, no quieren a Trump, no quieren a los republicanos. ¿Pero usted cree que estamos en ese punto de politización donde realmente aquí la pregunta es ¿está judicializándose la política o politizándose la justicia? Yo creo que politizándose la justicia. Seguro, seguro. Es increíble. Porque si los republicanos no hubieran ganado, como sabes, no hubiera pasado estos gremios, estas vistas, no hubiera pasado nada. ¿Ok? Y entonces, y este hombre, Ziegler, imagínate, encuentra, él dice, siga el dinero. Y varias, las deducciones que hacía este hombre en sus declaraciones de impuestos, declaraba gastos de prostitutas como si fuera una, un gasto de negocio. Que eso es totalmente ilegal. Si tú o yo hacemos eso, pongo, no, me gasté 50 mil dólares en tal persona. Y se... ¿Él ponía que era de prostituta o que se deduce? Él que era entertainment. Oh, bueno. Business, business entertainment. Pero, entonces le pregunté, bueno, ¿y con quién fue? No, con fulana y tal, me quedé aquí. y todo era de prostitución. A lo mejor es legal. No, no es legal. No, sabe Dios, sabe Dios. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros a la vuelta. No, nada. No, no, nada. Gracias.